El tema del momento, señores, como era de esperarse, sigue siendo Elizabeth Gutiérrez y William Levy. La cachó en la cama con una mujer. Mucha gente también se está preguntando es, ¿qué sucedió después? Supuestamente William Levy encontraría a Elizabeth con una mujer en la cama. La gente se pregunta y critica por qué es que William tenía una mujer si es que la tenía adentro en la casa familiar. William se había enfadado mucho porque a Elizabeth la había encontrado con una locutora de radio de Miami. Elizabeth Gutiérrez le pagó con la misma moneda a William Levy. ¿Con quién la encontró en la cama? Le dio en el ego a William Levy. Y es que no paran de salir las cochinadotas de estos dos. Otra vez William Levy y Elizabeth Gutiérrez se han vuelto el centro del escándalo, porque al parecer, han salido fotos, han salido videos y han salido audios de que incluso, la policía ha tenido que incluir a los hijos de la pareja para esclarecer los hechos, es decir, para determinar si todas las declaraciones que han dado, son verdaderas. Recuerden que los hijos están entre las mentiras que dicen uno y otro, y ellos son los verdaderos afectados. Hay una una versión, en donde se decía que la hija de William Levy lo había encontrado con una mujer en la cama, y resulta que, después se reveló, que no era cierto, y entonces ahí también nos hace dudar de que si lo que dice la niña era real, o si fue obligada a que dijera todo esto. En este drama, ahora se le suma una nueva vuelta, y la verdad es que yo pienso que hay gato encerrado, o debería decir gata. Porque supuestamente, William Levy se encontraría a Elizabeth con una mujer en la cama. Sabemos que ellos dos tenían un acuerdo, en el que cada uno podía hacer de su cuerpo un papalote, sin embargo, yo creo que lo que nunca hablaron ellos, era, si se puede conectar con alguien del mismo sexo. Entonces esto le molestó mucho, le pegó en el orgullo a William Levy, esto fue lo que empeoró la crisis y todo lo que ya traían. Acuérdense que cada pareja tiene sus dinámicas, dicen, mira, tú puedes con quien tú quieras, mientras no te enamores, o mientras no me la traigas a la casa, cosas así. Y por esta razón se enojó tanto William Levy, porque no habían hablado el tema de que fuera con una mujer o en este caso con un hombre, o sea, William con un hombre, y ella con una mujer. Y a estas alturas, todos se estarán preguntando, ¿de quién se trata? Bueno amigos, se llama Roxana, esta chica no ha salido a hablar nada del tema, ella tiene un programa en las tardes en en Miami. ¿Creen que realmente sea probable que esto haya ocurrido, que ellas tengan una relación? A lo mejor ella encontró consuelo en la amiga, porque el otro andaba encontrando consuelo en cualquiera de sus compañeras de las telenovelas. Ahora, hay un tema del que todo están hablando, y la pregunta que está en el aire es, ¿Elisabeth Gutiérrez demanda a William Levy? Amigos, se está diciendo de que existe esta posibilidad de que ella se está armando legalmente, según fuentes allegadas a William Levy, que han hablado con él directamente, afirman de que él cree, que ella está preparando todo esto como una emboscada para demandar. Para esclarecer un poco este punto, les cuento. En Florida, como en muchos otros estados, no se reconoce el concubinato como una unión legal, que otorgue derechos automáticos, como los que podría tener un matrimonio. Eso significa, que en general, no hay una división de bienes garantizada, es decir, que entonces podría o no, quedarse con la casa de sus hijos, tampoco hay la obligación de manutención entre los padres, como la que existiría en un divorcio, sin embargo, hay varios aspectos que Elizabeth podría considerar, al buscar protección legal, y asegurar sus derechos y los de sus hijos. Porque, independientemente de que no estuvieran casados, William tiene la obligación, de contribuir al soporte económico de sus hijos, Elizabeth puede solicitar una pensión alimenticia para los hijos, lo cual se calculará en función de las necesidades de los niños, y la capacidad económica de William. Elizabeth Gutiérrez es una familia acomodada, Elizabeth sí tiene dinero y no está en la calle. Y hay que seguir adelante, ¿no? Y hay que, aunque te sientas derrotado de alguna manera, tienes que seguir con la frente en alto y... El rancho que tienen ellos, es un rancho larguísimo, esa casa. Esa casa está a nombre de los dos, no está a nombre solo de William Levy. De verdad que no quiero... Prefiero no... O sea, no entrar en detalles de cómo estamos manejando, de qué pasó, no sé. ¿Tiene dinero o no tiene dinero Levy y Gutiérrez? ¿Cuál sería la jugada sorpresa de Elizabeth para dejar a Levy en la calle? ¿Será cierto que ella canjeaba trompadas por carteras de lujo? Señoras y señores, Elizabeth Gutiérrez y William Levy, ¿tienen plata o todo es una farsa? Fíjense en esto, la familia de Elizabeth, es una familia acomodada, Elizabeth sí tiene dinero y no está en la calle. Ahora, la casa que tienen ellos está a nombre de los dos, porque se decía que estaba solamente a nombre de él, pero no es así. La verdad es que, en los papeles figuran los dos, ella va a recibir la mitad de esta casa y listo. Ahora hay una interrogante, si esta casa está a nombre de los dos, ¿cómo es posible que ella esté fuera de esta casa? La mujer es la que se tiene que quedar en casa con sus hijos, y ella no tendría que haberse ido. En cambio, se fue a rentar un departamento, y no está tan claro si él la echó. Y si él la echó, ella tendría que haber llamado a la policía y haber dicho, esta es mi casa. La madre con los hijos siempre se pueden quedar en la casa, quien tenía que haberse ido era él. Ahora la pregunta del millón, ¿William Levis tiene dinero o no tiene dinero? Porque este señor, se la pasaba mostrando lujos, pero esos lujos venían del lavado de dinero. Sí, amigos, así como lo oyen. Él mostraba autos deportivos muy costosos, y ojo, para que tengan esta posibilidad en mente, en Miami puedes rentar un carro un día, y también te lo prestan las compañías de Luxury, que rentan a muchos hombres en Miami por 500 dólares por día, para hacer creer que son millonarios, y usan esto como la carnada para atraer mujeres, pero es como Cenicienta, al otro día tienen que devolver el carro. Entonces, ¿dónde están estos carros de William? Pues los perdió, por lavar el dinero. Levis, se prestó para lavar dinero de un empresario que después lo pusieron tras las rejas en los Estados Unidos, y ya no puede lavar dinero, no puede manejar dinero en los Estados Unidos. Por eso digo que se le cortó el chorro. Mientras tanto se dice que Elizabeth, aunque éste le ponía los cuernos, se iba de compras y sacaba carteras de 5 mil dólares y más, y Elizabeth estaba feliz con esas carteras, o sea, ella aguantó, pero obtuvo carteras de 10 mil dólares, y la verdad es. ¿Qué? A mí jamás me hará feliz una cartera si mi marido me está metiendo los cuernos, o mis hijos van a ver después el espectáculo que vieron. ¿Qué haces con una cartera a cambio de una trompada en el ojo? Mi amor el ojo vale mucho más. Gutiérrez canjeaba carteras de 10 mil dólares por trompadas o por cuerno. Mientras tanto, paralelamente, Elizabeth iba teniendo sus cositas e iba cumpliendo con sus necesidades, o sea, ¿se acuerdan de Mauricio Aspen? Una vez salió en TV Notas. Fue escandaloso, se puso receloso William Leavis, pero nunca sabremos si pasó algo con Aspen, se armó ahí una trifulca. El sepulcro.